El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio educativo, cultural e IT en doble vida que preparamos para todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos estará contando sobre un tema que yo sé que a más de uno nos llama la atención, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mi compañero Brian. Bueno, y son muchas gracias y televidentes, nuevamente bienvenidos como siempre. Agradecerles porque están ahí como siempre pendientes de todos estos temas que abordamos nosotros y que les traemos con muchísimo cariño para que aprendan, para que se entretengan. Y precisamente el tema de hoy es algo que cada año se vuelve más popular. Vamos a hablar sobre tatuajes y qué mejor que invitar a Jimmy Khan, que es uno de los tatuadores más destacados de acá del municipio de Andes. Entonces ahí le damos la bienvenida. Jimmy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jimmy, llevo tatuando alrededor de siete años, todos aquí en Andes y ya cuento con la experiencia creo suficiente para poder hablar bien del tema y expresar como un poquito de los conocimientos que he adquirido en esos años. Bueno, Jimmy, excelente, ya llevo siete años, es una gran trayectoria pues en el tema de los tatuajes, ¿cierto? Antes de iniciar contándonos sobre tatuajes difíciles, ta, 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 empiece a contar la historia de los tatuajes, de dónde nace el gusto por tatuar a las personas. Bueno, pues el gusto personal nació prácticamente desde que estaba muy pequeño, siempre me gustó como que todo estuviera modificado de alguna manera, que no estuviese pues como vino de fábrica, entre comillas. Me gusta que la gente pueda plasmar sus ideas, sentimientos, gustos y qué mejor manera que de hacerlo para siempre. O sea, es algo que si bien es algo muy... Muy propio, muy original. Sí, muy original y muy de la persona, se convierte en algo muy fuerte a la hora de llevarlo para toda la vida, es una decisión muy importante. Bueno, Jimmy, es que realmente la persona que toma la decisión de tatuarse yo creo que ya es porque está muy segura de lo que quiere hacer. Cuéntenos un poco sobre esos primeros tatuajes. ¿Cómo comienza usted? ¿Cómo decide en un momento dado de su vida decir, bueno, quiero tatuarme por primera vez? Porque me imagino que antes de dedicarte a este tema de tatuaje ya usted tenía alguno. Sí, bueno, yo inicié pensando en tatuajes. Fue por una fiebre que hubo en ese momento de un tatuador conocido acá en Andes. Vi que todos estaban tatuando y tomé la decisión de tatuarme. Uno inicia con cosas muy simbólicas, que el nombre es el nombre de la mamá, de algún familiar que no está. O el de uno. Fue, exacto. Exacto, cosas como muy simbólicas al principio. Uno busca el significado de que el tatuaje signifique algo muy fuerte y al final se convierte como un estilo de vida, ya como que usted ve algo que le gusta y decidí hacérselo sin necesidad de buscarle mucho significado a veces, solo porque va con su personalidad y lo quiere tener en usted. Bueno, entonces... Perdón, Marisa, pero en su caso particular, ¿cuál fue su primer tatuaje? Bueno, mi primer tatuaje fue referente a mi familia de ese momento, que eran como los muchachos de... como el combo en el que nos manteníamos, todos decidimos tatuarnos cosas así representativas de... como el mismo combo, por decirlo así, y en ellos mismos fue donde yo empecé a practicar todo el tema de los tatuajes. Cuando inicié a tatuar, los primeros que me brindaron la confianza fueron ellos. Recuerdo que no les cobraba nada, simplemente se dejaban ensayar en ellos lo que quería hacer y ese fue como la ayuda más grande que me dieron ellos. Bueno, usted ahorita mencionaba lo de la fiebre del tatuaje, Lissa, entonces usted vio el tatuador que había acá en el municipio, decidió hacerse su tatuaje y ¿cómo toma la decisión de tatuar otras personas? Bueno, obvio cuando fui y me tatué quedé encantado de una con él con el tema, sí, que encantado uno pensar que con una aguja y tintas puede usted lograr algo tan complejo como es un dibujo en la piel de alguien. No inicié una con el tatuaje porque no tenía los recursos necesarios para empezar, materiales y un sinfín de cosas, pero empecé con algo más importante que es el dibujo. Empezaba a dibujar, todos los días dibujaba, eran dos, tres dibujos diarios y la gente en redes iba mirando un poco como ese proceso. Por eso no se me fue difícil cuando empecé a tatuar tener gente que estuviera dispuesta a dejarse hacer ese primer tatuaje o esa práctica mía. Y eso fue muy importante en mí, el dibujo. El dibujo fue lo que me llevó ya después a adquirir las máquinas, a tener muy buen pulso y a seguir todavía. Uno nunca deja de aprender y todavía sigo dibujando. Todavía en cada dibujo aprendo algo nuevo para el tatuaje o en el tatuaje aprendo algo nuevo para el dibujo. O sea, que esa sensibilidad por el arte ya venía desde muchos años atrás. Cuéntenos un poquito sobre eso. De pronto, de joven, ¿cómo era eso? ¿Qué hacía? Me imagino que de pronto en el colegio... Le iba muy bien en artística. ¿Era uno de los duros para dibujar o qué? No, antes es el caso contrario. O sea, en artística no me iba muy mal. Pésimo. Pésimo, porque no me gustaba hacer lo que exigían hacer en el momento. Ah, sí. Entonces, digamos que por estar tanto tiempo dibujando, me gustaba hacer cosas más complejas cada vez. Y si allá nos ponían un ejemplo a tatuar una manzana, no quería yo tatuar una manzana, sino, no sé, dibujar el colegio completo o cosas así como que me exigieran y me exigieran. No me quedaba con lo básico, que era simplemente como... Los dibujitos tradicionales, los cuadritos, los cubitos. Y pasó algo muy charro porque la profesora como que se dio cuenta de eso, que no me gustaba trabajar en lo que ella me ponía. Se dio cuenta de su talento. Digamos así, a la fuerza. Y recuerdo que ella imprimió algunas hojas como de tribales, de cosas como al camino al que yo iba y me calificaba por replicar esas impresiones en hojas más grandes. Y recuerdo que así fue, era la única manera de ganar artística, pero de resto, nunca hice eso. O cuando pedían participación para algún dibujo en el tablero o algo, recuerdo que era el último que salía. Aún con ganas de salir y todo, no me atrevía como a dar ese salto y a que todos miraran que yo sabía hacer algo. ¿Y cómo fue ese proceso después de ella aprender a dibujar? ¿De usted tomarla y decir, bueno, voy a comenzar a hacer ese tipo de dibujos y que ya se comienza a mejorar? ¿Cómo vivió ese proceso? Yo recuerdo que siempre me ha gustado mezclar muchas cosas, hacer como... Eso es como algo de como un arte muy surrealista. Si tengo un ejemplo, veía, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, una manzana. Me gustaba como imaginarme que la manzana a mitad de ella fuera otro objeto. Un ejemplo así redondo, un bombillo, y buscaba la forma, me exigía de tal forma que pudiera mezclar las dos cosas. La manzana. La manzana del bombillo y que saliera algo bien brutal. O sea, no me gustaba hacer todo de muestra. Nunca serví para hacer todo de muestra. Me gustaba como crear algo nuevo, algo que no se esperaran. O sea, que es fundamental para un tatuador la creatividad y el dibujo, ¿cierto? Sí. En el tatuaje sí que se vive eso, porque hay momentos en el proceso del tatuaje donde, digámoslo así, sucede algo que le cambia en el momento la perspectiva de lo que usted está haciendo y tiene que pensar muy rápido en cómo va a solucionar eso. Digamos que hay partes del cuerpo, por ejemplo, ya metiéndonos como un poquito en el tema, ¿cómo se dice? Como más... Técnico. Más técnico. Hay partes del cuerpo por la anatomía que deben de tener ciertos diseños. No es como que, ah, quiero este tatuaje en este punto y así, no. Ah, algo muy interesante. Todos los tatuajes tienen que ir fluidos en el cuerpo, todos los tatuajes tienen que tener una posición para que no se vean mal y si quiere hablamos de eso ahorita. O por ejemplo, cuando a uno le dicen, ay, mire, tengo este tatuaje, usted como me lo corrige mismo, imagínese, a ver, se le queda así para poder que este que ya tiene le cuadre con el otro, eso debe ser difícil también. Sí, el tema de los cubrimientos es más pesado porque la creatividad tiene que ser el doble. Ya no está trabajando en algo nuevo, sino es convertir algo existente en otra cosa para mejorarlo. Y que también signifique algo, no puede ser ahí simplemente como por rellenar, sino algo que realmente, pues, importe y la gente que es satisfecha. Sí, una técnica que usan mucho es ubicar en el tatuaje que se quiere tapar un pedazo de papel calcable, 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 y se dibuja el contorno del tatuaje que ya tiene y ya usted quedaría como con una, con un, con una pista. Sí, quedaría con la silueta de lo que va a cubrir y encima de eso dibujar algo para poder ya tener un diseño final para montarlo ahí en la piel. Mire que ahorita usted nos estaba mostrando algunos tatuajes y nos decía que usted cuando de pronto se iba a, iba a crear uno, pensaba en tres cosas. Pensaba de pronto en los monstruos de una niña fue unos girasolos y se dijo, bueno, pensé en rostro, girasol y color. Y los uní. Entonces, ¿cómo le llegaba a usted como la idea? ¿Usted se los imagina fácil? Pues es como un proceso de usted sentarse, bueno, no va a imaginar, pues la voy a hacer de esta manera. Bueno, yo digo que el tema de los dibujos a temprana edad fue lo que me desarrolló mucho la creatividad. Y yo lo que hago es un objeto principal. Si pienso en tres cosas, como en ese diseño que fue el rostro de la niña, los girasoles y la media luna que llevaba, sé que lo principal debe de ser el rostro. Ya el resto, buscar como que acompañen el diseño pues final. Yo intento que todo esté como en armonía, no es como poner todo del mismo tamaño, del mismo color, sino que ir encajando de a partes. Pongo la pieza principal y lo que le va a dar como esa buena terminación. Bueno, además, Jimmy, los tatuajes también tienen color. No solamente es un tatuaje ahí negro, de pronto son más complicados los que llevan color o, no sé, duelen más, que a veces uno escucha, ay, es que con color duelen más. El tema de los colores sí es más complejo. Hay infinidad de tonos. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un tatuaje es el tono de la piel. Es más principal. Porque acá somos... Eso es algo como que la gente dice mucho que, por ejemplo, una persona con una piel más oscura, digamos como yo, debe tener muy en cuenta que hay colores que no le van a sobresalir tanto por el color del piel. Eso es una parte muy esencial en el tatuaje con color. Que hay personas que quizás ven una imagen de un computador, ejemplo, donde el diseño está en una hoja blanca y la piel, por más clara que sea la persona, nunca es blanca. Llega a tonos durazno o personas así muy claritas. Entonces se empieza a jugar eso. Ya no es como dibujar en un papel blanco, sino que ya hay una base de color establecida. Y si yo en un tono oscuro inyecto, un ejemplo, un amarillo, no se me va a ver amarillo, sino que va a disminuir el tono mucho y no se va a ver tan brillante. Por eso lo recomendable siempre es colores en pieles muy claras para darle como más brillo a las piezas. Ya personas más oscuritas, de pronto sombras o hay una artista muy reconocida que está implementando algo y es tatuar con tonos pastel en pieles oscuros y le está dando muy buenos resultados. Y tocas esperar la cicatrización al final. Bueno, yo los quiero invitar, Jimmy, acá tenemos una sección muy interesante, muy interesante, y muy divertida a cargo de nuestro compañero Brian. Así que vamos a ver la sorpresa que nos tiene para esta semana. Bienvenidos a Parchados esta semana. Hoy me salí para la calle a hacerle las 10 tradicionales preguntas a alguna persona que me encontrara por ahí. Y por supuesto, Marisol, como siempre ayudándome, me ayuda a encontrar a Eliana Ríos, que está por acá más que preparada. Eliana, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ¿preparada para las 10 preguntas? Preparada. Vamos a comenzar con la comida favorita. Hamburguesa. Bueno, ¿qué es lo más sorprendente que le ha pasado en los últimos días? Que acabo de pagar mi retiro para él en noviembre. Ay, María, qué bien. ¿Qué harías si te encontraras con un doble suyo? Obviamente, repararlo muchísimo, hablar con él. Bueno, les voy a decir que no tute ni usted, como lo acabé de hacer yo. Por ahora vamos a seguir. Si te arrestaron alguna vez, ¿por qué serías? Por hablar en establecimientos fuertes. ¿Alguna vez te has caído delante de alguien? Sí, claro, muchas veces. Qué pena, a mí también me ha pasado. ¿Qué dibujo animado serías? Un paso. ¿Carro o moto? Carro. Mil veces, ¿cierto? Dos animales con la A. Araña, ardilla. ¿Color qué menos le gusta? El morado, definitivamente. El mío es el amarillo. Una manía que tenga. Ser muy brusca. Eliana, vea que salió lo más de bien, muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Y a ustedes les digo que no se despiden porque en algún momento también les vamos a caer en la calle. Esto fue Parchados por el día de hoy. Bueno, ahora le agradecemos a nuestro compañero Brian por esa sección tan divertida y como su nombre lo dice, parchada. Retomando un poquitico lo que Jimmy nos estaba contando sobre los tatuajes florescentes, las tintas, y es que el color no se percibe. Yo ya tenía la idea y yo dije, no, pues eso queda uno con un tatuaje verde, rojo, amarillo. Y no. Jimmy, cuéntenos sobre esto. Bueno, las cintas florescentes, digamos que es la última investigación que se ha realizado en cuanto a temas de tatuajes y a pigmentos para el tatuaje. Y consisten en unas cintas que visiblemente no se alcanzan a percibir. Pero que al pasar una luz ultravioleta, sí tienen ciertos tonos neón, por decirlo así. Y se están usando demasiado para personas que no quieren que se les note en cierto tatuaje, que no sea algo tan visible, pero que sepan que lo tienen ahí ya en la piel. ¿Y cuáles son los colores más populares? Los que la gente más pide. Por lo general los tonos de azul son los que más se manejan, por la gran variedad que hay. Inician tonos desde azules muy oscuros hasta aguamarinas muy claros y se ven muy llamativos, ya que tienen mucho contraste entre ellos. Bueno, Jimmy, yo creo que los televidentes estarán preguntando qué es lo que tenemos acá. Entonces les queremos contar, pues antes de que entremos como a profundidad, esto es, digamos, una piel sintética que trajo Jimmy porque nos retó a Marisol y a mí a tatuar. Pero antes de eso, yo quiero hacerle una pregunta sobre, usted ahorita nos contaba sobre la ubicación de los tatuajes. Y me parece muy interesante, ¿cuáles son las principales cosas que deben tener en cuenta las personas a la hora de venir? Bueno, yo me quiero hacer un tatuaje, pero no sé si me va a quedar bien acá en el hombro o en el brazo. ¿Qué deben tener en cuenta las personas? Bueno, si es el primer tatuaje, lo que yo más recomiendo es iniciar con algo muy pequeño. Esto como para adentrarse de a poco en el tema, quizás no arrepentirse luego de lo que se va a hacer. Y en cuanto a la ubicación, ya hay un patrón establecido que los tatuadores deben conocer para sugerirle al cliente. En cuanto a temas de dirección, por ejemplo, si un tatuaje va en esta parte del brazo, lo ideal, ejemplo, un rostro, un retrato, lo ideal es que el tatuaje siempre esté mirando hacia el centro del cuerpo, siempre, sin excepción. Esto con el fin de que se vea armónico, ya que al usted estar en una posición de perfil, digamos, el tatuaje se va a ver derecho. Si este tatuaje está mirando hacia atrás, esta parte de acá solo se va a ver el cabello del retrato que se haga. Y crea una patrón como torcido. Sí, se va a ver como en sí torcido. Esa es una regla que ya está establecida, pero hay artistas que la ignoran también. Quizás por gusto propio. En sí, yo digo que cada cual decide qué se quiere hacer. Si hay tatuadores que no le gustan seguir la regla, pues también es correcto, sí es válido, porque en sí la decisión está entre cliente y tatuador. Y eso también pasa, por ejemplo, con los rostros de los animales, que uno ve que un elefante o un tigre o cosas así. Cuando hay una composición de varios rostros, por decirlo así, ya se puede jugar más. Si se ubica uno mirando hacia atrás, si se ubica uno mirando hacia adelante o todos hacia adelante, no hay problema. Lo ideal es como darle esa fluidez al cuerpo y que en la anatomía del cuerpo de nosotros quede algo bien estético. Por ejemplo, en la parte de la espalda, por lo general cuando se tatúan cosas muy cuadradas, se ve como muy forzado el diseño en la piel. Me parece que queda más fluido cuando quedan tatuajes como más lineales, como más acorde al cuerpo de la persona también. Hay que basarse mucho en eso y así queda un diseño muy armónico a la vista. Es como mirar también, o sea, qué tipo de cuerpo tengo yo, qué tatuaje me va bien. Es como jugar con la armonía que debe representar el tatuaje en el cuerpo de uno. Bueno, Jimmy Marisol, hablemos sobre esto, cómo vamos a comenzar, cómo armamos la maquinita. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? Bueno, yo traje una máquina, esta máquina es con la que siempre trabajo, es inalámbrica. Hace unos años era una locura pensar en que algo así podría llegar, ya que las máquinas siempre han sido muy toscas, de bobinas, de sonidos muy fuertes, cables por todas partes. Y ahora es algo tan portable como esto. Esto nos ha solucionado todo en cuanto a temas ambientales, ya que no hay un consumo de energía en exceso, sino que es algo más simplificado y nos permite trabajar muy cómodos. ¿Y eso se carga cómo? Sí, se carga como un celular normal, el tiempo de carga es como de dos horas, la duración es de ocho, en ocho horas ya se saca una sesión grande y lo que muchos tienen es una batería de repuesto, por si algo sucede, pues tenerla ahí. Bueno, primero el tema era más complejo, las agujas que se usan ya no son agujas grandes, sino que son estos llamados cartuchos. Como para no asustar mucho a la gente con las agujas grandes. Las personas sí se asustaban bastante cuando uno sacaba la aguja, ya que la aguja tenía un diámetro de unos 15 centímetros. ¿Y cuánto es que se ve en la piel? ¿Cuánto es lo adecuado que no se vea introducir? Hay muchas condiciones, por ejemplo, si la piel es muy, en una parte como muy, muy, muy sensible, muy delicada, muy grasosita, digámoslo así, la aguja tiene que penetrar un poco más, porque la resistencia de la piel al tener tanta amortiguación va a hacer que si la saco muy poquitico la aguja no penetre bien en la piel. Entonces se juega como con ciertos parámetros libiales, está como entre 0.5, 0.3, más o menos milímetros en la piel. ¿Cómo para hacer el tratante, qué paso sigue? ¿La tinta? Bueno, obviamente lo ideal es tener todo esto cubierto para evitar contaminación cruzada, pero como esto es algo de como un ejercicio, por decirlo así, no hay riesgo de contaminación como tal. Ya una vez la máquina esté armada y cubierta, ya, bueno, el diseño ya debe estar en el cliente, ya está como el esténcil que nosotros pegamos, que es como una guía del diseño que vamos a realizar, y ya en este punto es solo coger la tinta que vayamos a usar, y tener todo a la mano y empezar. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Bueno, pueden ser poniéndose en los guantes. Ok, veamos, pongámonos de pie y vamos a ver cómo nos van a hacer estos tatuajes a nosotros. ¿Guantes? A ver si también servimos como tatuadores aparte de presentadores. Vamos a ver. Me quita el anillo, ponte el anillo. Ay, esto es al revés. ¿Qué es lo que más se tatúa la gente? Bueno, las personas... Allá no me rompió. Tienen varios como trabajos claves acá en Andes y la mayoría busca mucho caligrafía. Frases representativas a la familia, nombres de la familia, fechas importantes, es como lo que más se mueve acá en este pueblo. Ya han estado incursionando en rostros, en diseños más, digamos que más, poco usuales. Muy poco usuales. Muy poco más elaborados. Sí, y esos son los que incidan como la... El conocimiento más... Que mi conocimiento se explote un poquito más. Bueno, Jimmy, si por ejemplo aquí una sugerencia ya que tenemos pues un profesional. Yo me quiero hacer una frasecita. ¿Usted en qué parte me la recomienda? Es mi primer tatuaje. Bueno, lo primero es mirar qué frase es. Chiquita, chiquita. Digamos una palabra. Es una palabra. Intentaría que no fuera en una parte muy, como muy, muy amplia. Digamos que en este brazo de acá una palabra ahí quedaría cortando todo. Lo ideal sería en una parte, sí, en una parte como más delicada, que no se vea como muy forzada, así, muy forzada como a la vista. Listo. Acá, ¿cómo seguimos? Bueno, yo voy a encender la máquina. No hace mucho ruido, la verdad. Es solo como la vibración que estamos viendo ahora. Sí, la máquina te da. Haga L, marijón. Bueno, así. Es como un lapicero. Normal como si yo fuera a escribir. Exactamente. Mente la aguja acá en la tinta un poquito, muy poquito, ella succiona. ¿Ah, sí? Un poquito más. Ya. Ay, ya. Ah, qué. Succiona la tinta. Listo. Y ya, ya puede marcar. Normal como si fuera a escribir. Exactamente. Ay, no, pero es que eso como que se le mueve a uno. Pero si tiene buen pulso. Volviendo como borroso. No, buen pulso. Ve que tiene materia como tatuadora. ¿Cómo? O mejor que siga presentando en doble, bella. No, pero es que me falta la margen, ¿cierto? Sí, claro. Ahí está haciendo un esfuerzo grande ya que no está el diseño que uno pega previamente. Ya salió de uno. O sea, si fuera una persona, así estuviera quedando tal cual, ¿no? Bien. Uy, ah, un corazoncito, un corazoncito. Es que eso se le mueve a uno como que... Yo creo que la agilidad que uno despierta con el tiempo es tremenda porque... Sí, al final ya la vibración no es santa. Y ya uno se va como encaminando en saber los tipos de pieles que necesitan. Pero es que queda como muy mojadito, ¿cierto? Ahí en esa piel, sí. Lo que tiene la piel real es que absorbe inmediatamente la tinta. Acá no hay como esas propiedades. Uy, pero muy interesante. Ahora usted. Antes de yo tatuar, yo los quiero invitar para que veamos la próxima sección. Después vamos a ver cómo me va a dejar de bajar este tatuaje para que me vean avisando. Vamos a Marisol que nos preparó en la regla de esta semana. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este espacio aprenderemos sobre esos truquitos ortográficos que nos ayudan a mejorar nuestra ortografía y hasta nuestro vocabulario. Veamos. El primer tip. Todos los verbos terminados en OLVER se escriben con V. Por ejemplo, desenvolver, resolver y disolver. Segundo y último tip. Generalmente las palabras que empiezan con EVA, EVE, EVI, EVO se escriben con V. Por ejemplo, evento, evaluación, evitar, evidentemente. Estos fueron los dos tips ortográficos de esta semana. Continuemos en estudio. Bueno, esa fue Marisol con las reglas. Yo ya me la voy a ir a tatuar. Yo acá le estaba diciendo a Jimmy y a Marisol que yo me quiera arriesgar a hacer como unos triambulitos. No sé, ¿qué significado tienen los triángulos mientras yo lo voy dibujando por acá? Bueno, las partes geométricas, más que todo los triángulos, los usan mucho para definir miembros de la familia. Sí, ubican a un miembro de la familia como parte de ese triángulo y lo simbolizan así. ¿Y usted qué dice aquí de su alumno? No, el primero es muy difícil. Bien, bien, pero va bien, va bien, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo que mi primer tatuaje... Ya se ven los punticos. ¿Su primer tatuaje? Mi primer tatuaje lo hice a un amigo. Yo estaba muy asustado. Que por cierto, le depositó mucha confianza. Mucha confianza y la plantilla que yo pegué se me borró completamente. Definitivamente. Yo creo que me saqué un 5 y usted. ¿Cómo me ve? No, bien, bien. Ya, ya apagamos la máquina. No, yo, mi respeto. Sigo presentando. Sigo presentando más bien. Jimmy, hablemos precisamente sobre ese significado de los tatuajes. Usted ahorita también nos hablaba sobre los elefantes. ¿Qué significado tiene, por ejemplo, esos? ¿O cuáles son los otros tatuajes más populares que tiende a hacerse la gente que también tienen un significado? Bueno, poniendo el ejemplo de los elefantes, el tema familiar incluye mucho en ese tipo de diseños. Los elefantes son animales que siempre son, o sea, con la familia. No dejan ni un miembro atrás. Es esa unión familiar que lo representa. Igual que los pingüinos, por ejemplo. Acá no son tanto de tatuarse en animales más, como menos comunes. Pero, por ejemplo, los pingüinos son brutales en un diseño familiar. Si a eso vamos. El tema de la fuerza lo representan mucho los leones, los gorilas. Y eso que uno casi no, o por ejemplo, yo casi no he visto tatuadas así como de gorilas. Digamos que, sí, las personas siempre buscan como los más comunes. Digamos, como para, les da como un poquito de miedo meterse en tatuarse cosas como tan exóticas. Pero eso es algo bueno, ya que los diferencian aún más, se diferencian aún más de las otras personas. Yo los estoy motivando mucho a que se tatúen cosas que no sean tan del común. Cosas diferentes. Porque a la larga también van a tomar fuerza. Van a explorar también. Exacto, a explorar. Hay mucha fauna. Hay una tatuadora de acá de Colombia que se está enfocando en hacer diseños de la fauna colombiana. Una guacamaya. Ejemplo, hace una guacamaya, un loro de amarillo y le ubica símbolos indígenas de este país. Entonces saca unos diseños brutales y son muy de acá, son muy autóctonos. Y eso es como lo más representativo. Y así va creando un estilo propio que mucha gente está persiguiendo. Cómo hay personas que se enfocan en cosas que para la gente son ridículas, por ejemplo. Y tatúan cosas muy locas. Ejemplo, un bonjour, una hamburguesa. Verdad, eso es. Hay gente que se tatúa como, sí, cosas como ya muy salidas de lo común. Pero yo digo que también eso es como por retos. O que uno ve que eso es influencia. Que retos, que un bonjour. Pues uno dice un bonjour. Digamos que es un gusto, sí o sí. Pero uno no lo, uno no tiene como la fuerza o como la voluntad de hacérselo, de tatuárselo para toda la vida. Aunque toda la vida le guste, ¿sí me entiendes? Un ejemplo, por ejemplo, mi pareja tiene tatuado un aguacate. Pero no es un aguacate común. O sea, la persona que lo diseñó, no lo realicé yo, lo hizo un tatuador de Medellín muy teso. Y él crea a partir de la idea que usted le dé. Él no utiliza plantillas. Él solo coge un marcador, le dibuja a usted lo que usted está pensando prácticamente. Y las ideas que le dimos, tal cual las hizo ahí. Y eso es como a lo que uno aspira llegar. A tener esa fluidez en la mente para sacar algo así. Lo que le íbamos diciendo lo iba tatuando, lo iba marcando con el Sharpie. Le hizo una capa. O sea, si no es un aguacate, pues como ni corriente, ¿no? Es un aguacate con ojos, con boca. Le puso una capa, le puso unos murciélagos. O sea, el man saca unos diseños brutales. Y eso es como a lo que todos deberíamos de aspirar, sacar diseños propios. Bueno, Bra, qué pena interrumpirle esa preguntita que yo sé que está muy buena para después. Listo, porque ahora los quiero invitar para ver qué pasa en las redes. Que por cierto, tenemos un contenido muy bueno de ese profesional. Así que, a ver qué pasa en las redes. ¡Gracias! 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 Yo sería que les ofreciera a los televidentes que con esos guantesían unos... Yo no sé si es con los nervios o los nervios, pero yo quedé pero con las bandas mojadas. Y el tatuaje. ¿Qué decir? Se me envían las luces Siga presentando Brian De pronto en otro momento voy a aprender Y voy a ser mejor Jimmy, continuamos hablando Ahorita que Marisol pasa Que pasan las redes Yo quería que usted nos contara un poco Sobre esos tatuajes que tiene ¿Cuántos se ha hecho usted? Bueno, que me he hecho yo Para iniciar Porque al principio Si usted quiere explorar colores Quiere hacer cosas raras Y no tiene como la confianza De decirle a alguien Déjese hacer esto Para mi práctica Yo ensayaba en mí La mayoría de tatuajes que tengo Son hechos por mí Inicie en las piernas En el brazo Toda esta parte del brazo la hice yo Esta parte de acá Estos ojos de tigre ¿Esto fue el último que se hizo? ¿No se estaba contando? Sí, fue el último que me realicé yo Pues Sí, fue el último Sí, exacto Eso implica Digamos que un grado de dificultad Mayor Ya que Aunque uno se esté ahí Como infringiendo el dolor El dolor como tal Toca seguir O sea, no hay modo de parar O de mirar hacia otro lado O sea, sí o sí Toca antes concentrarse más Para que quede mejor Jimmy ¿Y cuál es el tatuaje así más representativo Que usted diga Este tatuaje Por esto O en realidad todos? Todos Todos para mí son importantes Todos me han dejado enseñanzas Sean Buenas o malas Me han dejado mucho Mucho aprendizaje El más simbólico Digamos que tengo Lo tengo en este lado Del pectoral Y es el rostro De mi perro ¿De verdad? Es como el más simbólico Que tengo Es como Lo que me cambió Como la percepción Hacia las mascotas No tenía mascotas Ni nada Y en sí Como al resto de los animales Solo cambió Esa mascota Todavía la tengo viva Menos mal Y sí Es como el más simbólico Y el que más Y le va a quedar ahí Para toda la vida Sí Y a propósito Usted nos contaba Que tatuar rostros Es de lo más difícil Que puede haber Sí Yo digo que es el estilo más Como el más complejo Ya que no es lo mismo Usted pintar de pronto Una rosa O hacer algo así A tatuar por ejemplo El retrato de la hija De una persona O la madre de una persona Ya es algo muy Muy comprometedor De mucha responsabilidad Yo ese tema Así me lo he tomado Muy como muy en serio Recuerdo que el primer rostro Que hice Llevaba ya cuatro años De experiencia Nunca me había animado A hacer un retrato Y pues me fue muy bien Por el estudio Que le había metido Ya hoy en día No me canso de aprender Todos los días Busco como aprender Y mejorar las técnicas Pero ya tiene una base Para sacar un rostro adelante Y que salga como De la mejor manera Y aparte que hay que Prestarle mucha atención Al detalle ¿Cierto? Que las sombras Y todo eso Porque los rostros Generalmente No y además Es como para darle Como forma Textura Eso Y que uno vea el tatuaje Y que uno diga Ay si se parece O que uno vea un rostro Y no diga O sea que en ella No se parece Entonces Por lo general Es como El rostro es como La Como se dice Como el estilo Más buscado Por las personas Porque si usted ve Que yo hago un retrato Muy bien elaborado Lo más seguro Es que Sepa que tatuó bien O le dé una idea Del trabajo del tatuador Jimmy Lastimosamente Se nos ha acabado Este ha sido Uno de los programas En los que El tiempo Se me ha ido Volando Por lo menos a mí Lastimosamente Ya se nos ha acabado El programa Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta invitación Y por enseñarnos A tatuar Listo Muchas gracias A ustedes por invitarme Muy contento Como siempre De poder venir Y como hablar Un poco del tema De lo que Han sido estos siete años Y muchas gracias A los dos Muchísimas gracias Muchas gracias A todos ustedes Telerientes Nosotros de esta manera Nos despedimos Les agradecemos Que ustedes estén Como siempre Tan atentos Y tan activos Con este programa Y bueno Brian Nos vemos ya Dentro de ocho días Sí Marisol Esto fue todo por hoy Muchas gracias A ustedes Por haberse conectado Nos vemos En una próxima oportunidad Chao Chao Aupan La televisión de los andinos La televisión de los andinos La televisión de los andinos